El seleccionado argentino U16, que ya se encuentra en Posadas, concretó ayer sus dos primeros entrenamientos, previos a lo que será este miércoles, el amistoso ante el seleccionado U19 Misionero, en el polideportivo Finito German desde las 21, en un evento que es organizado por la Federación Misionera y la Asociación Posadeña de Básquet, en conjunto con el Ministerio de Deportes de la provincia. El elenco nacional, dirigido por Diego Lipschitz, llegó a la tierra colorada para continuar con su preparación de cara al FIBA Américas, que afrontará en Formosa desde el 14 de junio próximo, certamen que cabe recordar brindará plazas para el Mundial U17. Será una oportunidad histórica para el básquet misionero, la cual servirá para que el conjunto juvenil de la tierra colorada, orientado por Juan José Vidarra y Horacio Santa Cruz, comience a ganar rodaje de cara al argentino de la categoría. La última vez que se había hecho un evento a nivel selección fue en 2007 el sudamericano Cadete, que es la camada del campazo, que de esa camada ven Liga de esta escala, Hernández, muchos jugadores, así que esperamos que los chicos de acá aprovechen y puedan conocer a los que suponemos van a ser las futuras figuras del básquet nacional. La idea es hacer un partido previo entre la selección U13 de Posadas con la selección de U13, un mix de Encarnación y Colonia Unida de Paraguay. Eso está más o menos para arrancar a las 6 y media de la tarde. Y el plato principal a las 9, que es la selección argentina 16 contra el combinado U19 provincial. Hacía muchos años que un seleccionado argentino de básquet no estaba en la provincia de Misiones. Estamos orgullosos, eso es fruto de un trabajo que se vienen haciendo y que a veces es minucioso y no tiene tanto impacto en el momento. Y como te digo, se flotó, se reflotó la asociación posadeña y está teniendo una fuerza importante. La Federación Misionera ha renovado las ilusiones, las gana, con una dirigencia que hacía muchos años estaba y que bueno, es importante siempre la renovación, para que empiecen nuevas caras con ganas nuevas, como está pasando ahora en el básquet nuevamente en la provincia. Así que contentos y bueno, acompañando siempre que hay que acompañar. ¡Gracias! ¡Gracias!